Bebé, con la bruja no se juega Aquí no hayas bajo la manga Tú puedes fakear y no le llegas Que yo sí tengo magia negra y magia blanca Me tengo mareado, efectos como la mina Ten cuidado que el campo está minado Paso falso estás eliminado A mí me rollan de rodillas Estoy elevada con la nota en high La hiela hoy no me para na' Estoy elevada con la nota en high Dineo es lo que hay Al que le van a darle guardan Así que toma pa' llevar Una vez estás involucrado Ya no te puedes escapar Estoy elevada con la nota en high Estoy elevada con la nota en high Estoy elevada con la nota en high 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 Así que toma pa' llevar Así que toma pa' llevar Estoy elevada con la nota en high Ay, dinero es lo que hay Ay, dinero es lo que hay Al que le van a darle guardan Así que toma pa' llevar Una vez estás involucrado Ay, ya no te puedes escapar La nota en high No te puedes escapar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.